Déjate caer, déjate caer, la tierra se revés La sangre amarilla, déjate caer La sola a mi caro moca, la vida me la curora No mágame otra vez, déjate caer La sangre amarilla, déjate caer Este no es el show muchachos, no se vayan a confundir Nada más es prueba de sonido No importa